¡Ay, señor, que haya que explicar todo! Señor director, este no es el último capítulo de Maldita Moa. El próximo sábado 26, resumen con lo mejor, lo peor, con, sin maquillaje, viejos, jóvenes, con guata, sin guata, hasta una cirugía de sorpresa al estén. ¡Oh! ¡Qué bueno! Pero hoy sí es el capítulo en el que dijimos a la peor vestida del año. Señor director. ¡Oh! 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 ¡Esa! ¡Esa me suena! Y sí, ahí está mi hígado, con lo que quiero que sea mi hígado, pero también está tu peor estilo, Blanca Levine. El peor vestido del 2015. Miren, tanto así, que este galvano se lo vamos a mandar con el culer. Porque el culer que ella andaba trayéndola muy pequeño y no cabía todo lo que tenía que andar trayendo. Así que, Blanca, como dije al principio, me voy a encargar personalmente de que reciba esto. No sé si lo va a recibir. Esa es la pregunta mía. ¿Tú crees que te va a recibir ese lugar? Pero idealmente que no se lo quiera por la cabeza a nadie porque había empezado la cuestión. Yo creo que me había... Ella, la más livianita, digo. Así que, Blanca, esto es todo tuyo. Pero el culer le viene bien para el verano, para el camping. Sí, pues, yo me quisiera... No este, pero el culer yo me lo llevaría feliz. Sí, si se lo llevo yo, le va a encantar, en serio. Aquí está Blanca Lerín, todo tuyo. Y en ti, a varias de las actrices que este año no estuvieron a la altura, versus otras actrices mucho mayores, como por ejemplo, Paulina García, que dio cancha, tiro y lado de cómo se tiene que comportar una verdadera actriz en una alfombra roja. Chiquillos, ha sido un verdadero placer. Hoy día termina esta segunda temporada de maldita moda. Así que, Rubén, como siempre, contigo. Aquí te veo muy pronto en la gala de viña vamos a estar... Tengo entendido que vamos a estar juntos, ¿verdad? Mira, esto es para ti. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, te quedo divino! ¡Me encantó! ¡Lo reí! ¡Lo reí! ¡Lo reí! ¡Eres brillito! ¡Oy, Rubén, lo que dice la próxima temporada vaya a venir, ¿verdad? ¡Ay, la raja! Porque estoy llenando. Nadie me trajo nada más. ¡Me encanta! Paulina, un agrado también. ¡Para Grinch! ¡Para Grinch! ¡A Jordi! 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 Un millón de gracias por habernos acompañado. ¡Muchas gracias! Y a ustedes en su casa no descansen. Después de la gala de Viña tenemos dos especiales de Maldita Moda desde Viña del Mar y en abril volvemos. ¿Sabe por qué? Porque la que puede, puede. ¿Y la que no? ¡Que saque fotocopia! ¡Buenas noches! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!